¿Qué tal? Queremos mandar un gran saludo a nuestro amigo Eduardo Torres, que se encuentra en la Unión Americana, Jabón, Colorado. Y también queremos mandar un gran saludo a nuestro amigo Lucino Ortega. Con mucho cariño esta canción se llama, Mi mejor regalo, de sus amigos. Para mí no hay mayor placer que tenerte a mi lado, amor. Señor, eres la mujer de mis sueños, aquella en la mi hija, de ternura y calor. Contigo me siento fuerte, eres lo que me faltaba. A tu lado no tengo miedo, en tu vida, que tú estás conmigo. Eres mi mejor regalo, algo inesperado que el cielo me ha dado. Tal vez algo que debía el destino, que conmigo me ha pagado. Eres mi mejor regalo, no me falta nada, solo sigo contigo. Eres mi mejor regalo, y mi complemento. Solo por los que hay reyes. Para mí no hay mayor placer que tenerte a mi lado, amor. Eres mi mejor regalo, eres la mujer de mis sueños, aquella en la mi hija, de ternura y calor. Contigo me siento completo, eres la mujer de mis sueños, aquella en la mi hija, de ternura y calor. Contigo me siento fuerte, eres la mujer de mis sueños, aquella en la mi hija, de ternura y calor. Eres mi mejor regalo, que tú estás conmigo, no me falta nada. Todo lo tengo contigo, eres mi mejor. Y mi mejor regalo, que tú estás conmigo, no me falta nada. No me falta nada. No me falta nada. Tienes mi mejor regalo, que tú estás conmigo, no me falta nada.